La promoción de la ciudad, esperemos, estamos buscando que crezca la ciudad, seguir promoviendo la inversión extranjera y bueno, pues simplemente apoyándonos en todo lo que puede, pues estamos aquí para lo mismo. ¿Qué país está interesado ahorita en este momento? Son de Europa. De Europa. Sí. ¿Y para qué ramos sería? Para la automotriz. Para la automotriz. Sí. ¿Qué es lo que están revisando ahorita aquí en Matamón? Bueno, la disponibilidad del área de lo que hay de edificios disponibles, toda esta situación. ¿Estaríamos compitiendo con otras ciudades también en este sentido? Siempre vamos a estar compitiendo contra otras ciudades. Es importante tener la posibilidad de que, pues lo que siempre hemos estado diciendo últimamente, es muy importante que Matamoros esté bien, dar la mejor imagen de la ciudad y que pueda existir la confianza para poder invertir en ella. Oiga, por otro lado, la relación comercial entre Matamoros y China, que hay inversión china, ¿hay riesgo de que pudiera ser una entrada del virus de este reconocimiento? No creo que estemos ahorita en esa, este, ahorita no creo que sea algún motivo para preocuparnos por eso. Digo, porque hay personas que van a China y viceversa, China viene a Matamoros. Sí, pero creo que está muy específico la zona donde es y ya hay, este, ya, bueno, lo que he estado leyendo en las noticias, que ya existe una cuarentena, hacer cosas, sí, no creo que sea un problema. ¿No sería entonces esta relación comercial una entrada del virus a Matamoros? Bueno, hay un caso de Reynosa, hay un caso de Reynosa, sí. Pues lo acabo de leer ahorita en las noticias, pero no sé si esté confirmado. Aún no. No. ¿Qué posibilidades hay de que sí se invierta aquí en Matamoros? Tenemos que dar confianza en la ciudad, tenemos que dar la estabilidad laboral, sobre todo, a los posibles inversionistas. Esto es un site selection, cuando hay site selection quiere decir que todos analizan todas las posibilidades que hay en las diferentes ciudades, por lo que es muy importante poder proveer este tipo de certidumbre, que es lo que hemos tenido problemas aquí en la ciudad. ¿Vamos avanzando entonces? Pues no quiero decir que vamos avanzando, estamos luchando nosotros porque sí se avanza. En el caso de las revisiones contractuales, ¿cómo van hasta el momento con los sindicatos, qué han hecho las empresas? Pues están trabajando en ellos, es exactamente en lo que se está haciendo ahorita, creo que ya hay algunas que han avanzado positivamente, esperemos que siga así para que la ciudad pueda ser presidente. ¿Hasta el momento tiene una cifra de cuántos? No, no la tengo yo. ¿No existe esta comunicación? No, no, es que no exista esta comunicación, no la tengo yo en específico. ¿Van a esperar hasta cuándo? Pues todas las maquiladoras tienen diferentes fechas cuando se les vencen sus contratos, entonces me imagino que es hasta mediados de año que terminan todos los procesos. Están tanto que de acuerdo a Libs bajaron 15 mil empleos en el final de año. ¿Nad más en Matamoros? Sí. No tengo el dato de los 15 mil en Matamoros. Son muchos. Espero que no se... Lo checaré, lo checaré, gracias por el dato. Pero bajó en 15 mil. Sí, pero no creo que nada más en Matamoros, ¿verdad? Ha de ser en todo el estado. Sí, porque dije para Matamoros es un mundo. Pero el secretario de Desarrollo Económico siempre conoce que la competitividad de Matamoros cayó más del 50%. Sí, es que tenemos todos que entender una cosa, que es muy importante. Cuando una inversión viene a una ciudad, tú le tienes que poder asegurar su crecimiento. ¿Por qué? Porque vienen a invertir en edificios que van a rentar, esos contratos de arrendamiento son de 7 a 10 años, no pueden estar todos los años con alguna problemática, ¿verdad? Alguna incertidumbre. Entonces, eso es lo que tenemos que estar nosotros conscientes, porque tenemos que crear estos nuevos empleos, tenemos que crear empleos para los jóvenes, para... No es una generación nada más de la que estamos hablando. Y lo que yo siempre les he dicho, todos somos un solo Matamoros. Entonces, si hemos tenido siempre esa fama de tener una muy buena mano de obra, de ser muy activos, de estar creciendo, tenemos que continuarla, no podemos pararlo. Y ojalá que lo podamos lograr. ¿Cuántas inversiones son las que vinieron ahora? No, ahorita estamos... Para este año, máximo, a lo mejor hay una o dos nuevas inversiones, no más. ¿De dónde procederían las inversiones? ¿Perdón? ¿De dónde procederían las inversiones? Principalmente de Europa. ¿De qué parte de Europa? Bueno, es que son conglomerados, no tienen... O sea, vienen personas de diferentes partes, de Finlandia, de España, de Francia, pero principalmente son conglomerados ya de la Comunidad Europea. Pero, te digo, si no podemos lograr ya dar esa imagen de certidumbre, de que ya estamos en un proceso maduro y no estamos haciendo cambio cada año, es difícil seguir creciendo. En este aspecto de la industria, ¿verdad? Solo. Marital, ¿me encadena? Joden. Gracias. Gracias. Buen día.